Aquí, precisamente en este lugar, en el que yo te pedí que seas mi novia. Sí, han pasado dos años, pero de igual manera, son cosas que no se olvidan y... Voy a ser directo contigo. ¿Qué? Quiero ofrecerte, quiero pedirte que seas mi novia. De verdad es para mí. Sí, de verdad que sí. ¿Qué tal? ¿No te salen? Sí. Vamos a ser papá. Sí, mi amor. Me habló mi amigo y me dijo que saliéramos un rato a pegarme a la estrellita toda la semana del trabajo. ¿Cómo han estado aquí sin verte? Muy bien. ¿Y eso te andás aquí visitando todo el día? No, pues. No, nada. ¿Qué es lo que te ha dicho? Yo tengo unas cosas que hacer. No, no. Si querías andar, comer con ella, yo tengo que quedarme, me tengo que quedar así, haciendo unas cositas. No, nada. Sí. Dale, dale. Yo no, 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 no hay problema por ti. Después salimos nosotros. ¿No te preocupes? Me parece bien. Dale, dale. Gracias. Págame. Que le paga bien. Gracias. 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 Y el milagro que te estás, que te estás arreglando un poco. Ganas. Y... Y vos. Mira, este... Esta camisa busqué un montón, pero ninguna y planchada. Ah, es que tengo 10 de no planchar y aparte de eso, que la plancha no sé, no la has visto. No, no sé si es yo. Pues sí, por eso es por lo mismo, nunca. Tengo 10 de no planchar. ¿Para dónde vas? Tengo 10 de no planchar. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Me dejas aquí un olor que me dejas hasta amarillada? Está bien. Está bien. ¿Y cuáles son las saliditas que tenés vos y que te bañás en perfume? Mira cómo vas de aquí, ves todo rosado por... No, no, ya no podía ir echándolo por la calle. Por eso, pero últimamente te arraja locura. No. No. Siempre. Pero cuando regrese, te haga el masajito y... Sí. A ver a qué hora, papá, porque aquel día ya me había dormido cuando vos regresaste. Te quedaste descansando. Y yo regreso luego. Sí, luego. Chao. Se fueron, pero igual, papá, ya pasó eso. Ey, te ven a vos hablando de cosas así, papá. ¿Y cómo te va con la Mariana, papá? No. Mira, hemos seguido viendo. ¿Te has seguido viendo? Sí. O sea, que te han bendado bastante, pues. Es que... Bueno, la verdad es que me siento... Bueno, me siento súper bien con ella, porque... Vos ves que en la casa... Pues no, no estoy bien del todo, entonces... Ya con ella, pues... Es que ella siempre ha sido... Siempre ha sido linda conmigo. Y entonces, pues... A veces hasta... No sé. Hasta pienso que por qué me casé. Es que la regaste, o sea, pero bueno... Estuvo, pues. ¿Y qué le vas a hacer, pues? No, por un lado, pero... Pero... Siempre quería yo... Tener una familia... Y... Todas las veces que... Que mi esposa... Siempre... Siempre me ha gustado. Siempre había querido yo con ella... Para hacer un hogar y... Sí, pero así como está... Como que hay un poquito de problema, papá. Sí... O sea, mira, yo por un lado la entiendo... Porque sé que quizá... A veces el embarazo como que es un... Algo así... Un poco complicado para ella... Este... Pero... En la misma situación... Creo que ella debería... Quizá de poner un poquito de su parte. Sí, cabrón. Por eso, papá. Pero de ahí... No, pero con... Con Mariana... Y este... Y este... No, por eso... ¿Qué le vas a hacer, papá? No, y ahora... Justamente que por eso he salido... Porque con ella me voy a ver. No te creo. Sí. ¿A eso vas, pues? Sí. Ah... No sé, pero... Ojalá igual en la casa, ¿no? Se den cuenta porque... Como que ella... No le está pareciendo mucho... Que yo esté saliendo así... ¿Ya se dio cuenta o qué? No, no, no... Ah... No, pero ahora me... Me dijo... Mira, ¿y vos por qué estás saliendo así? Y... ¿Asuntito le dijiste? Y yo le dije... No, solo... La calle quitarme el estrenado. No, no. Y este... Pa' ahorita ya... Tengo que irme porque... Tengo que ir a verme conmigo. No, por supuesto. No, por supuesto. Está bueno, pues, dale. Sí, bol. Está bueno, dale. Va, pues. Nos seguimos viendo luego. Dale, dale. ¿Y qué? ¿Cómo vas con la...? ¿Sigue durmiendo y todo? Sí, pero... Ya no, ya no... Ya no es mucho. Pobrecita. La está yendo mal en el embarazo. ¿Tú lo vas? No, la verdad es que sí. ¿No te estás aburriendo? ¿Por qué no te aburres conmigo? No, por supuesto que no. ¿Y qué? Contigo la paso bien. Sí, pero... Ojalá que no se dé cuenta para que sigamos viendo porque imagino que si se dé cuenta ya otra vez vuelo yo de... de tu vida y todo. ¿Hasta ahorita? Nada. Nada. Ni sospeche. Seguro. Sí, seguro. La verdad que sí. Que así siga porque yo no quiero dejar de verte. ¿Ves que me dejaste por ella? Y no es justo que de nuevo me vuelvas a dejar. Pero... Bueno. Es que a mí me gusta estar contigo. La verdad que sí. Sí, ya me di cuenta. Vamos. Y entonces? ¿Después qué? Que ya no pudieron ver contigo. ¿Y que siempre vas a poder ver conmigo? ¿Y si alguien? ¿Y qué nos vamos a dar viendo aquí? Sí, yo sé que es solo aquí, pero... ¿Esta que eres? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? No sé si le voy a decir en qué problema me he metido. Pero teniendo esta foto... No sé si se las he enseñado. No lo voy a decir para que se dé cuenta la clase de hombre que tiene. ¡Ya voy! Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo pasar? Sí, pase adelante. Pase. Páseme. Gracias. ¿Qué tal? No, fíjense que... Cosas así, no solamente la pesadez que... Ay, no. Ahorita si me recuesta y me relajo, seguro, dormida y no me gusta. Sí, pero no andas así como sensible. No, como de decir así que voy a tener algo, ¿por qué sentirme así? Ajá. Ajá, pero sí, yo me recuerdo que mi hermana, ella cuando salió embarazada, ella sí, ella le daba de todo, cada mes. Mientras más iba creciendo el bebé, ella más, el cuerpo más le iba reaccionando. Sí, bueno, me alegro que no. O sea, sea, lo único pues que lo... Sí, viera que... Ajá. Ay, es que mire, yo vengo a contarle algo que en realidad no sé ni cómo decírselo, pero es necesario que usted lo sepa, porque si no, pues no se va a dar cuenta de las cosas y la verdad no me parece bien que solo, o sea, le estén viendo la cara, por así decirlo. ¿De qué se trata? Mire, yo tengo unas fotos aquí para mostrarle. Sí, o sea, espero que... Bueno, usted véalas y... Y de ahí usted pensará qué hacer. Lo tengo que hacer, permita. Pero, ¿y quién tomó esa foto? ¿Cómo fue que usted tiene eso, su teléfono? Yo, o sea, venía ahí pasando nomás, y yo pues vi eso y me sentía bastante mal porque, o sea, ni siquiera se jocó conmigo ni nada. Entonces yo lo vi... ¿Verdad que de ahí abajo? Por lo que yo también entendía es... No creo que eso era un ángulo anterior, ¿no? Pero igual... Ay, sí, así que... O sea, yo lo único que le puedo decir es que usted va a saber qué hacer y es necesario, pues... O sea, igual. Ellos estaban ahí, todo... Todos los de aquí pasan, entonces, pues usted... Yo sé que... Como que se dan color. Ajá, entonces... Pues yo solamente se venía a mostrarle porque sí me sentí bastante mal, pero... Igual no sé verá qué hacer y... Y espero que... O sea, que no... No le afecte tanto. Es un parazo ni nada. Y que todo salga bien. Y pues creo que mejor me voy y... Gracias por haberme venido. Otra día vengo a visitar. Cuídense. Muchas gracias y que le vaya bien. Gracias. Con la ex. Estar con la ex. Bueno, estas maletas son mías. ¿Y qué te hacen aquí? Bueno, lo que quería decirte es que... Ya me di cuenta que... Estás saliendo otra vez con tu... Ex novia. Entonces, pues... Yo me voy a ir de la casa y... Espero que... Sea feliz con ella y... Si ella te da felicidad y todo eso, pues... Yo me voy a sentir bien, entonces... Lo único que te voy a pedir es que por lo menos... Para el bebé, no... No me dejes de ayudar. Yo sé que... Está bien. Ya te diste cuenta y... Yo sé que voy a comer todo el arroz. Pero... Pero no... No te voy a dejar ir a ti. Ajá, sí. Yo no me voy a quedar aquí. Yo no me voy a quedar viviendo en esta casa. Gracias. Lo único que quiero es que... Que el niño tenga un... Un techo. Sí, yo me voy a revocar. Sí, yo me voy a revocar. De hecho, también. Este... Te quedas tú aquí... Y... Y yo me voy a ir a la casa. No puedo dejarte ir a ver dónde te vas a quedar y todas las cosas. Porque... El del error soy yo. Yo he cometido el error y... No lo puedo más. Así que... Esto lleva a la mentalidad y... Y luego yo preparo un montón de cosas. Y me voy. Y luego... Y luego... Y luego...